El Evangelio de San Lucas capítulo 1 de los versículos 26 a 38 En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, ¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo! Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, ¡No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios! Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues yo no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un gran escritor español, muerto hace poco, José Luis Martín Descalzo, en una bella obra que llama La vida de Jesús, tiene en uno de sus capítulos una introducción muy especial. Dice que estando él estudiando en Roma, en la Universidad Pontificia de Roma, estaba en el comedor, en el momento del desayuno, y de pronto vio que se le acercó una chica japonesita, se sentó junto a él y le dijo, Padre, usted me concede unos minutos. Claro que sí, le dijo. Y ella entonces le dijo, Padre, es que quiero confesarle una cosa. Ayer por primera vez escuché el Ave María, y le cuento que por la noche casi no paro de llorar, pensando en la belleza del Ave María. En el saludo que el cielo le dio a una mujer como yo, ciertamente no pecadora como yo, pero una mujer de carne y hueso como yo, y le dice, Dios te salve, alégrate, tú eres llena de gracia, el Señor está contigo, tú eres bendita entre todas las mujeres. Padre, yo lloré de emoción, porque a mí me habían dicho que ser mujer era realmente casi que esclavizante, y que ser mujer era únicamente para servir en casa, para servir al hombre, y simplemente para hacer uno que otro trabajo y nada más. Pero encuentro que con este saludo que se le da a María, la mujer tiene un papel grandioso, comenzando porque ella es la madre de Jesús, la madre de Dios, y nosotras estamos llamadas a ser madres. Ojalá que lo cuidemos como Jesús. Me parece bello la manera como le contesta nuestro querido padre Martín Descalzo, porque le dice, mira, sabes una cosa, para yo poderte explicar el Ave María, tendría que pasarme también horas y horas llorando de emoción por su inmensidad. Es verdad. Por eso hoy celebramos la Anunciación del Ángel a María. En este tiempo de la Pascua tiene un gran sentido, porque es poner un sello de inicio a la bella fiesta de Pascua. Si Jesús es hombre, María es la madre de aquel Jesús. Y si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Por eso hoy le decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, ruega siempre por nosotros. Nos bendiga el Señor ahora y siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.